Música Hablar de Isaaco Abdibol significa adentrarnos en la historia y la evolución del chamamé. Ha marcado la historia con temas como la Calandria, Estancia Miraflor, Santa Ana y Nostalgia Guaraní. Hoy lo presentamos en una sección especial dentro del programa en Reflejos de Tradición. Música Isaaco Abdibol Genial bandoneonista personal e inspirado, Isaaco nació el 29 de noviembre de 1917 y fue un pionero para nuestra música. El bandoneón pasó a ser una prolongación de sus manos y de su corazón. Música Isaaco tuvo una trayectoria serena, tranquila como su personalidad, pero no por eso poco brillante. Integró las agrupaciones Los Hijos de Corrientes con Emilio Chamorro, el Cuarteto Santa Ana con Ernesto Montiel, el Trío de Oro con Julio Lorman y Roberto Galarza y finalmente el Trío Pancho Cue con Antonio Onís y Rubén Niño. Decía Isaaco, me gustaba ese nombre que evoca un paraje de mi pueblo donde vive gente humilde buena. Por eso, en homenaje a toda nuestra gente correntina que merece el mayor respeto, le pusimos Trío Correntino Pancho Cue. En la década del 80, tuvimos ocasión de invitarlo a tocar con nosotros en espacios dedicados mayoritariamente al rock. Queríamos que las nuevas generaciones de músicos y de consumidores de música rock tuvieran la posibilidad de escucharlo y valorarlo en su total dimensión, ya que ningún medio masivo de comunicación se preocupa jamás por esto. Recuerdo que tuvo una conmovedora y total aceptación. Lo descubrieron, atesoraron y ovacionaron, lo que provocó en la humildad de Isaaco cierto asombro y conmoción. Parecería casi un sacrilegio sacar de contexto a un chamamecero, pero quedó comprobado que no estuvimos equivocados, ya que significó un gran bien para todos esta magnífica experiencia. Isaaco Abitbol se fue de la vida el 6 de marzo de 1994. Afortunadamente, la carida gente de Alvear ha levantado un monumento en su memoria que es una manera de mantener encendida las llamitas del cariño y de la admiración por su coherencia de artista y por su calidad humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!